Quedaba, habíamos visto esto. Bien, habíamos visto esto. Bien, ustedes tenían para ver la valoración de hidroxido de sodio 0,1 molar. Eso les queda a ustedes. Bueno, lo que vamos a ver hoy es la valoración de ácido débil. Bueno. En la clase anterior habíamos visto curva de titulación o valoración de ácidos o bases fuertes con... Bueno, no me di cuenta y justo hice la idea de esta reunión con sala de espera. Así que por eso no ingreso, no empiezo porque me está generando, me está avisando que hay gente en sala de espera. Bueno. Lo que vamos a ver hoy es valoración de ácidos débiles, bases débiles. No sé si recuerdan cuál es la diferencia entre un ácido fuerte y un ácido débil. ¿Recuerdan cuál es? Si lo pueden escribir en el chat. Bien, muy bien. O sea, cuidado Luciano, no es una K de equilibrio, una constante disociación ácida, ¿verdad? Bueno, o sea que los ácidos fuertes están totalmente disociados, mientras que los ácidos débiles están parcialmente disociados, tiene una constante disociación que lo vemos aquí. O sea, el ácido fuerte está totalmente disociado en su anión y un protón, mientras que un ácido débil, fíjense que después de la disociación tenemos una parte que queda sin disociar y una fracción mucho más pequeña disociada. Esa es la diferencia. O sea, el ácido débil está parcialmente disociado. ¿Verdad? Bueno, cuando tenemos la valoración de un ácido débil o una base débil, lo que tenemos es bueno, lo que tenemos es si tenemos un ácido débil, tenemos el ácido y su base conjugada, es decir, a medida que yo empiece a valorar el ácido a medida que yo empiece a valorar el ácido, me va a aparecer que, a medida que se va neutralizando, aparece la base conjugada. Entonces, esa curva de titulación del ácido débil, de este ácido débil, voy a tener la diferencia con respecto a un ácido fuerte, que es lo que vimos en la clase anterior. Voy a tener, primeramente, un pH ácido, luego va a venir una zona de amortiguador formada por el ácido y la base conjugada y después voy a tener una zona... Voy a tener, digamos, una zona, un punto de equivalencia y una zona de exceso de base. Bueno, acá están las distintas zonas que estábamos mencionando. El pH inicial lo fija la constante disociación del ácido de la base, que ya como estuvimos viendo, está parcialmente disociado. En la zona 2 es lo que forma el amortiguador entre el ácido y la base conjugada y en el punto de equivalencia, digamos, lo que todo el ácido se transformó en la base conjugada. Entonces, en el punto 3, ¿qué vamos a tener? ¿Cómo calculo el pH en el punto 3, que sería el punto de equivalencia? Les pregunto para que me contesten en el chat. En el ácido fuerte, todo el ácido estaba neutralizado por la base en el punto de equivalencia. Por lo tanto, cuando estábamos en una titulación de ácido fuerte con base fuerte, el punto de equivalencia, el pH, era 7. En este caso, digo, ¿qué pH voy a tener en el punto de equivalencia? Estamos haciendo la similitud con el ácido fuerte. En el ácido fuerte, todo el ácido reaccionaba con la base y el pH en el punto de equivalencia era neutro, porque no teníamos hidrólisis ni de las bases, digamos, de la base conjugada. En este caso, que tengo un ácido débil, ese ácido débil, ese neutral, digamos, reacciona con la base y todo el ácido se transforma en la base conjugada. Así que en el punto 3, lo que voy a tener es la hidrólisis de la base conjugada. Por lo tanto, el pH no va a ser igual a 7 como en el caso de la titulación de un ácido fuerte con una base fuerte. Esa es la principal diferencia. Acá lo estamos viendo en esta gráfica. Fíjense, en el punto 1 tengo el ácido débil, el pH va a estar dada por la disociación, o sea, por la constante disociación ácida de ese ácido débil. Después, a medida que empiece a agregar base, voy a tener la zona del amortiguador. Fíjense que acá hay una zona de cambio de curvatura en esta curva, que es un punto característico que se denomina punto de inflexión. Ese punto de inflexión, generalmente, el pH es igual a la constante de disociación ácida, al pK de la constante de disociación ácida. En el punto de equivalencia, en el punto de equivalencia, lo que voy a tener es la hidrólisis de la base conjugada y el pH va a estar regido por esa hidrólisis. Luego del punto de equivalencia, lo que voy a tener es el acceso del agente titulante. Bueno, vamos a ver cómo es la metodología del cálculo de la curva de titulación. Bueno, acá tenemos, dice aquí cálculos aproximados. O sea, lo que nosotros vamos a tener es la constante de disociación ácida, que va a ser igual a la constante, que es la concentración de, la base conjugada por la concentración de hiprótones dividido por la concentración de ácido. En la primera zona, o sea, antes de llegar al punto de equivalencia, el pH inicial, lo puedo calcular en función de la constante de disociación ácida y puedo hacer cálculos aproximados si la concentración del ácido dividido por la constante de disociación ácida es mayor que 100. Si se cumple esto, ya vamos a ver que puedo realizar cálculos aproximados es decir, puedo realizar cálculos sin tener en cuenta las ecuaciones exactas. En la... A medida que voy agregando base, se va formando el par ácido-base conjugada y en este caso, si la relación entre el ácido y su Ka es mayor a 100, puedo utilizar la ecuación de Henderson que me permite calcular el pH como pH igual a pKa más el logaritmo de la base conjugada sobre la concentración del ácido. ¿Cuándo voy a poder utilizar la ecuación de Henderson? Cuando esta relación sea mayor que 100 o digamos, cuando no se puede utilizar la ecuación de Henderson, cuando la solución está muy diluida o bien cuando la constante de disociación ácida sea mayor que 10 a la menos 3. Si la constante de disociación ácida es mayor que 10 a la menos 3, lo que significa es que ese ácido no es tan débil. Entonces, quiere decir que hay bastante que va a estar disociado. En el punto de equivalencia todo el ácido se transforma en la base conjugada y el pH lo vamos a calcular por la hidrólisis y después del punto de equivalencia el pH va a estar dado por el exceso de la base. Bueno, acá tenemos las ecuaciones que nos permiten calcular la curva de titulación fíjense aquí el pH inicial si yo tengo este ácido expresado como HA esta especie se va a disociar en su base conjugada más un protón entonces si yo puedo usar cálculos aproximados el pH lo voy a calcular como la raíz cuadrada de la constante de disociación ácida por la concentración analítica del ácido esto siempre y cuando como ya dijimos la relación entre la concentración del ácido y la constante de disociación ácida sea mayor que 100. Si no se cumple esta condición lo que voy a tener que hacer es resolver una ecuación cuadrática que me permita calcular el pH. Antes del punto de equivalencia ya dijimos que se forma el par ácido-base conjugada ácido ácido-base conjugada es decir se forma un buffer en este caso como ya dijimos si la relación es de concentración ácida sobre la K es mayor a 100 puedo usar cálculos aproximados y puedo utilizar la ecuación de Henderson entonces esta ecuación de Henderson tengo que calcular la concentración del par ácido-base cuánto se me genera de base y de ácido me queda sin valorar eso es como ya lo hemos visto ¿no es cierto? esta concentración sería la concentración más bien analítica que es los moles iniciales de ácido menos los milimoles de base que agregué dividido el volumen total recuerden que en esta transparencia tienen que reemplazar normalidad por tienen que cambiar normalidad por molaridad bueno en el punto de equivalencia lo que voy a tener la especie que va a predominar cuando llegue al punto de equivalencia todo el ácido se ha transformado en su par en su base conjugada y lo que voy a tener que utilizar aquí para calcular el pH es la hidrólisis de esta base conjugada después del punto de equivalencia las especies que me van a quedar es la base conjugada que está formando una sal más el exceso de base que agregue bueno acá tenemos dice construya la curva de valoración de 100 mililitros de ácido benzoico 0,1 molar con hidróxido de sodio 0,1 molar que se valora con hidróxido de sodio 0,1 molar y ácido benzoico y nos da el dato de la constante disociación ácida del ácido benzoico y nos da nos pide que calculemos la curva de titulación para el agregado de 0 de 10 de 50 de 100 y 110 mililitros de base bien bueno lo primero que vamos a hacer aquí tenemos 100 mililitros de ácido benzoico 0,1 molar que se valoran con un hidróxido de sodio 0,1 molar lo primero que hacemos es escribir la reacción de neutralización entre el ácido benzoico y la base que es hidróxido de sodio eso me va a dar como producto de la reacción de neutralización el ácido benzoato más agua la K la constante de equilibrio de esta reacción de neutralización va a ser igual a la concentración de los productos que sería la concentración de benzoato el agua no participa en la concentración no participa en la K del equilibrio debido que es una sustancia pura dividido la concentración de ácido benzoico por la concentración de oxidrilos si yo a esta constante de equilibrio la multiplico y la divido por la concentración de protones no me altera esta constante de equilibrio y fíjense que lo que queda en el numerador que está redondeado aquí esto es lo que está en el numerador concentración de anión benzoato por concentración de protones dividido la concentración de ácido benzoico eso es la constante de disociación ácida del ácido benzoico y por otro lado la concentración de oxidrilos por la concentración de los protones es igual a la K entonces la K de equilibrio para esta reacción de neutralización del ácido benzoico con hidroxido de sodio es igual a la constante de disociación ácida dividido el K water la constante de disociación del agua si hago la cuenta entre la K y el K water esa relación me da 6,3 por 10 a la 9 que me indica este valor ese valor de la K de equilibrio para que me contesten en el chat que exprese ese valor de K de equilibrio de 6,3 por 10 a la 9 bueno Tamara dice que es mayor a 10 a la 7 Luciano que la reacción es cuantitativa bueno lo que podemos decir que con ese valor de constante de equilibrio que es mayor a 10 a la 7 podemos decir que la reacción se completa o sea que el analito se transforma en un 99,9% en el producto o lo que es lo mismo otro otro término que se suele usar es decir que esta valoración es factible es decir que sea factible implica que el 99 el 99,9% del analito se transforma en el producto de neutralización que en este caso es benzoato bueno lo que tenemos que hacer a continuación es calcular como para saber en los puntos del punto de equivalencia es calcular el volumen en el cual llego al punto de equivalencia entonces lo que esta cuentita que está escrita aquí fíjense que la estequiometría es uno a uno entre el ácido y la base entonces si yo tengo que valorar 100 mililitros de ácido benzoico que es 0,1 molar y lo voy a valorar con una solución que es 0,1 molar este es un ejemplo justamente el ácido y la base tienen la misma concentración pero no siempre es así aquí calculo que el volumen de base que tengo que agregar para para neutralizar la cantidad de ácido presente en el elermelle es de 100 mililitros entonces el enunciado nos pedía que calculemos la curva de titulación el primer punto es para 0 mililitros de base que sería el pH inicial entonces aquí tenemos el ácido benzoico tenemos escrita la reacción de disociación del ácido benzoico ácido benzoico que se disocia en anión benzoato más un protón tenemos la concentración inicial del ácido benzoico entonces lo que yo ustedes conocen es que ese ácido débil se va a hidrolizar se va a disociar es decir de esa concentración inicial hay una fracción que se va a disociar para dar una fracción de anión benzoato y la misma cantidad de protones en el medio por la estequiometría de la reacción sabemos que la concentración de anión benzoato va a ser igual a la concentración de protones y esto es lo que denominamos X la concentración de equilibrio del ácido benzoico que no disoció va a ser igual a la concentración inicial o la concentración analítica del ácido benzoico menos la concentración de los protones que sería X menos X y como X es igual a la concentración de los protones lo he puesto de esta manera fíjense que acá entonces reemplazo las concentraciones de equilibrio en la K de equilibrio la constante disociación ácida del ácido benzoico es igual a la concentración de benzoato multiplicado por la concentración de los protones eso es X al cuadrado dividido la concentración de ácido benzoico que no se disocia esa concentración de ácido benzoico es igual a la concentración analítica del ácido menos X que representa la fracción que se disocia como si yo si tengo que hacer cálculos exactos o cálculos aproximados una de las reglas es si C sub cero acá hemos puesto como concentración analítica esa concentración analítica en este punto que todavía no pasó nada es la concentración inicial entonces para ver si hago cálculos exactos o cálculos aproximados lo que tengo que hacer es hacer la relación entre la concentración del ácido benzoico y su constante disociación ácida si esta relación me da mayor o igual que 100 puedo usar cálculos aproximados si esa relación me da menor que 100 tengo que hacer cálculos exactos porque el error que cometo al despreciar la concentración de los protones es mayor al 10% entonces aquí fíjense si hacemos 0,1 dividido la acá me da 1587 por lo tanto no hace falta que haga cálculos exactos si yo esta relación me da mayor que 100 quiere decir que esta fracción de de protones que se ha disociado lo puedo despreciar frente a la concentración inicial en este caso del ácido benzoico bueno entonces si x lo puedo despreciar frente a la concentración analítica o la concentración inicial de ácido benzoico yo puedo despejar de aquí la concentración de protones como la raíz cuadrada x es igual a la concentración de los protones y esto es igual a la raíz cuadrada de la constante insociación ácida por la concentración inicial del ácido benzoico esto me da un valor de x de 2,5 por 10 a la menos 3 entonces el valor de ph es igual a 2,6 ustedes aquí pueden corroborar que si yo restara 2,5 por 10 a la menos 3 frente a 0,1 prácticamente no afecta es por eso que se justifica despreciar la concentración de x frente a la concentración inicial si no lo hubiera podido despreciar porque esta relación no me da mayor que 100 o porque el ácido no es tan débil que tiene una k mayor que 10 a la menos 3 tendría que haber resuelto esta ecuación cuadrática que me queda si paso este término al otro miembro bien alguna duda está ahí ese es el punto inicial la concentración inicial de 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 protones que se disoció a causa de la disociación del ácido alguna duda está ahí no pero bien continuamos entonces ahora el otro punto es para el agregado de 10 mililitros de base decimos planteamos la reacción de neutralización ácido benzoico más la base esto me va a generar el benzoato más agua ahora sí ya tengo digamos el par ya el buffer constituido por el ácido el ácido benzoico que queda sin reaccionar y la base conjugada que se forma debido a a la reacción de neutralización bien entonces qué especies tengo en el medio tengo ácido benzoico o sea después que yo agregué los 10 mililitros de base tengo ácido benzoico que queda sin reaccionar y la base conjugada que es el anión benzoato entonces el ácido benzoico que me queda sin reaccionar puede disociarse en el agua para dar el anión benzoato y un protón esto tiene una constante disociación ácida de 6,3 por 10 a la menos 5 la base conjugada que es el anión benzoato puede hidrolizar con el agua para generar más ácido benzoico y generar aniones hidróxido la K de hidrólisis para esa reacción de la hidrólisis del ácido benzoico es igual a la K water sobre la constante disociación ácida que es lo mismo que la K la constante disociación la K B y tiene un valor de 1,5 por 10 a la menos 10 bien para poder calcular el pH en esta zona lo que tengo que hacer es calcular la concentración de ácido benzoico que tengo en el equilibrio fíjense la concentración de ácido benzoico que tengo en el equilibrio va a ser igual a la concentración analítica de ácido benzoico y me fijo en estas dos reacciones que acabo de plantear el ácido benzoico se puede disociar ¿sí? por cada mol de ácido benzoico que se disocia aparece un mol de benzoato y un mol de protones entonces si parte del ácido benzoico que queda sin reaccionar se me disocia la concentración en el equilibrio va a disminuir porque está desapareciendo ácido benzoico por un mol de ácido benzoico que se disocia aparece un mol de protones entonces aquí le resto porque está desapareciendo la concentración de protones que va a ser una una forma de cuantificar cuánto ácido benzoico se me está disociando de acuerdo a esta primera reacción por otro lado el anión benzoato puede hidrolizar y cuando un mol de benzoato hidroliza genera un mol de ácido benzoico entonces aquí tendría que sumar ¿sí? porque por cada mol de hidróxido aparece un mol de ácido benzoico tendría que sumar la concentración de aniones oxidrilos lo mismo hago para calcular la concentración del anión benzoato que tengo en el equilibrio va a ser igual a la concentración analítica de la sal que sería el benzoato de sodio y fíjense que por esta reacción ¿sí? por cada mol de ácido benzoico que se disocia aparece un mol de benzoato entonces sumo la concentración de protones y por cada mol de benzoato que hidroliza ¿sí? aparece un mol de oxidrilo entonces aquí le restaría la concentración de oxidrilos en el en el equilibrio bueno fíjense que hay la concentración de equilibrio tanto del ácido benzoico como del anión benzoato me queda en función de las concentraciones analíticas de las dos especies y en función de los protones del medio y de los oxidrilos fíjense que el pH inicial nos dio un valor de pH de 2,6 estamos en un medio ácido entonces como el medio es ácido yo puedo yo puedo este despreciar la concentración de oxidrilos porque va a ser mucho menor que 10 a la menos 7 porque estoy en un pH ácido entonces la concentración de oxidrilos la puedo este despreciar y la concentración en el equilibrio considerar acá podemos expresar la constante disociación ácida del ácido benzoico como la concentración de benzoato en el equilibrio que va a ser igual a la concentración analítica de benzoato más la concentración de protones en el equilibrio multiplicado por la concentración de protones dividido la concentración de ácido benzoico que va a ser igual a la concentración analítica menos la concentración de protones esta ecuación me permite calcular ¿no es cierto? la concentración de protones de forma exacta además si la concentración analítica del ácido dividida la constante disociación ácida es mayor que 100 yo puedo utilizar lo que se denomina la ecuación de Henderson ¿qué significa utilizar la ecuación de Henderson? es despreciar la concentración de protones frente a la concentración analítica de benzoato y ácido benzoico como nosotros ya vimos en la transparencia anterior que la relación entre la concentración del ácido y la ka me daba mucho mayor que 100 en este caso puedo utilizar la ecuación de Henderson y escribir calcular el pH como pka más el logaritmo de concentración de benzoato sobre concentración de ácido benzoico en este caso esas concentraciones analíticas si estas concentraciones en el equilibrio las puedo reemplazar directamente por las concentraciones analíticas porque voy a despreciar la concentración de los protones frente a los valores de las concentraciones analíticas eso lo hago teniendo en cuenta la relación entre la concentración inicial de ácido benzoico y la caja entonces que hago aquí calculo la concentración analítica del ácido benzoico si yo agregué 10 mililitros de base cuánto benzoato se me va a formar 10 mililitros lo que digamos va a ser lo que se me va a generar tiene que ver con los mililitros de base que agregué 10 mililitros de base por 0,1 molar que es la molaridad de la base y están en 110 mililitros de solución eso me da una concentración analítica de anión benzoato de acá lo vamos a dejar como 1 sobre 110 cuánto ácido benzoico me quedó sin reaccionar bueno lo inicial que son 100 mililitros por 0,1 molar le resto los 10 mililitros de base por la molaridad de la base dividido 110 eso me da una relación 9 sobre 110 fíjense que reemplazando esas concentraciones en la ecuación de Henderson el denominador se me simplifica y me queda que el pH es igual al pKa más el logaritmo de 1 sobre 9 esto me da un pH de 3,24 alguna duda está aquí Guadalupe estamos despreciando la concentración de protones en la ecuación de Henderson estamos trabajando con la concentración analítica se desprecia porque la relación entre la concentración inicial del ácido y la constante ácida es mayor que 100 bien como ya se está por acabar la sesión vamos a dejar voy a dejar de compartir y voy a ver si puedo sacarle eso de la sala de espera si no tengo que admitirlo uno a uno bueno dejamos y veo si puedo modificar eso espérenme un momento y vamos a dejar Bueno. Bueno, Mauro, en la parte de seguridad, a ver. Bien, bárbaro. Gracias. Bueno. Bien. Bien, acá me preguntan, que vuelvo a explicar. ¿Por qué se suman y se restan los oxidrilos? ¿Por qué se suman y se restan los oxidrilos? Ahora, cuando agregue 10 mililitros de base me va a quedar una parte de ácido sin neutralizarse y a su vez se me genera la base conjugada que sería la sal del benzoato de sodio. Por un lado, el ácido que me queda puede disociarse de acuerdo a su constante disociación ácida. Y por otra parte, el año en benzoato puede hidrolizar a través de esta ecuación que es la 2. Entonces, para yo poder calcular el pH de la titulación, el pH en ese punto. Para poder calcular el pH, cuando agregue 10 mililitros de base, tengo que calcular cuál es la concentración tanto de ácido benzoico como de base conjugada, que es el año en benzoato, me quedan en el equilibrio. Esas concentraciones son igual a la concentración analítica, que es la cuentita esta que hemos hecho acá. Cuánto año en benzoato y cuánto ácido benzoico me queda sin reaccionar y cuánto año en benzoato se generó, ¿sí? Sin interesarme en los equilibrios que están participando. Esa es la definición de concentración analítica. Entonces, para calcular la concentración de ácido benzoico en el equilibrio, va a ser igual a su concentración analítica, pero ahora tengo que tener en cuenta estas dos reacciones que están involucradas ahora en el medio de la reacción, porque tengo tanto la disociación del ácido como la hidrólisis de la base conjugada. Entonces, fíjate que por un mol de ácido benzoico se genera un mol de anión benzoato y un mol de protones. Entonces, si parte de ese ácido benzoico que yo tengo en el medio se hidroliza, por cada mol de ácido benzoico que hidroliza se va a generar un mol de protones. Entonces, ¿cómo calculo la concentración de ácido benzoico en el equilibrio? Va a ser igual a la concentración analítica menos los protones que tengan en el medio, porque esos protones que tengas en el medio van a venir de la disociación del ácido benzoico que queda sin reaccionar. Por otro lado, el anión benzoato que tenés en el medio, producto de la neutralización, se puede hidrolizar. Por cada mol de anión benzoato se te va a generar un mol de oxidrilos. Entonces, por cada mol de benzoato que se hidrolice se genera un mol de ácido benzoico y un mol de oxidrilo. Estas dos concentraciones son iguales. Entonces, por cada mol de benzoato que hidrolice se va a generar un mol de ácido benzoico. Entonces, por eso pongo más la concentración de oxidrilo que tenga en el medio. Por otro lado, la concentración en el equilibrio del benzoato va a ser igual a su concentración analítica. Y fíjate que por la primera reacción se genera benzoato en la misma concentración que protones tenga en el medio. Por eso lo sumo a la concentración analítica. Y en la segunda, por cada mol de benzoato que hidrolice se me genera un mol de oxidrilo. Por eso ahí restos los oxidrilos. Como estoy en un pH ácido, fíjate que nos dio un valor de 3,24, la concentración de oxidrilos la puedo despreciar porque va a ser un valor mucho más pequeño que 10 a la menos 7. 10 a la menos 7 es el valor que tiene cuando el pH es 7. La concentración de protones es igual a la concentración de oxidrilos. Como estoy en un pH ácido, esa concentración va a ser mucho menor que 10 a la menos 7. Entonces lo desprecio. De tal manera que me queda como aproximado que la concentración del ácido benzoico es igual a su concentración analítica menos la concentración de protones. Y la concentración en el equilibrio del benzoato va a ser igual a la concentración de la sal más la concentración de protones. Como la relación entre la concentración analítica y la Ka me da mayor que 100, puedo utilizar la ecuación de Henderson, que es esta que está escrita aquí. Y lo que hago en la ecuación de Henderson es despreciar la concentración de los protones frente a la concentración analítica, tanto del benzoato como del ácido benzoico. Fíjense que aquí la concentración de protones es igual a... La concentración de protones es 5,7 por 10 a la menos 4. La concentración analítica, recuerden ese valor, la concentración de los protones me da 5,7 por 10 a la menos 4. Y la concentración analítica del ácido benzoico es 9 dividido 110 que me da 0,08. O sea, fíjense acá que si la concentración analítica es 0,08 que le reste 5,7 por 10 a la menos 4, no va a afectar a esta concentración. Por otro lado, la concentración de benzoato es 1 sobre 110, eso me da 9 por 10 a la menos 3. Si, esto es 9 por 10 a la menos 3, que le sume 5,7 por 10 a la menos 4, prácticamente no va a tener efecto sobre el valor del pH. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es haciendo un cálculo aproximado del pH utilizando la ecuación de Henderson. Lo que estoy haciendo aquí es reemplazar la concentración del equilibrio, tanto del benzoato como del ácido benzoico, por sus concentraciones analíticas. Entonces, de esta manera, el pH de la solución me da 3,24. Si yo no hubiera podido despreciar esta concentración de protones frente a las concentraciones analíticas, tendría que haber resuelto esta ecuación cuadrática, ¿sí? Me quedaría una ecuación de segundo grado que debería resolverla para calcular el pH. Ustedes, si quieren, lo que pueden hacer es, con estas concentraciones analíticas, ¿sí? Reemplazarla en la K y calcular aquí, resolver la ecuación cuadrática y calcular la concentración exacta de protones para poder calcular el pH exacto. No va a ser muy diferente del valor que está expresado ahí. ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien, continuamos. Bueno, dijimos que el punto de equivalencia, ¿sí? Lo tenemos en 100 mililitros de base. El punto de equivalencia lo habíamos calculado que lo tenemos en 100 mililitros de base. Vamos a ver qué sucede cuando agregamos 50 mililitros de base. Fíjense que cuando agregamos 50 mililitros de base, lo que hacemos aquí es usar la relación entre cuánto benzoato quedó sin, que apareció como producto de la hidrolis de la neutralización y cuánto ácido benzoico me queda sin valorar. Yo tenía inicialmente 100 mililitros de ácido benzoico con una concentración 0,1 molar, quiere decir que tenía 10 milimoles de ácido. Si yo agregué la mitad de base que necesito para llegar al punto de equivalencia, quiere decir que me quedaron 5 milimoles de ácido benzoico sin neutralizar y me aparecieron 5 milimoles de anión benzoato. ¿En qué volumen lo tengo? En los 100 mililitros del ácido benzoico más los 50 mililitros de base que agregue que lo que producen es una dilución. De esta manera, fíjense que las concentraciones analíticas tanto del ácido benzoico como del anión benzoato son iguales y esto es un punto característico de la curva donde el pH es igual a la constante disociación ácida. Para 100 mililitros de base, estoy en el punto de equivalencia, en ese punto la concentración de ácido benzoico le agregué la misma cantidad de milimoles de base que de ácido teníamos y todo el ácido se transformó en su base conjugada que sería el anión benzoato más agua. Esta especie, fíjense, en la tablita que vimos al principio, en el punto de equivalencia, ¿sí? Todo el ácido se transformó en su base conjugada. Si era un ácido fuerte, como no había reacción de hidrólisis, el pH en este punto es igual a 7, ¿sí? Lo que estoy valorando es un ácido fuerte. En este caso, como tenemos un ácido débil, el anión benzoato que se forma, ¿sí? Es la base conjugada de un ácido débil, tiene la reacción de hidrólisis, el anión benzoato va a reaccionar con el agua para formar ácido benzoico más oxidrilos. La constante de hidrólisis o Kb de la base conjugada es igual a, ahí la tienen expresada, la K de hidrólisis, la K de hidrólisis es igual a KW sobre KA y me da un valor de 1,58 por 10 a la menos 10. Por otro lado, el ácido benzoico que se me ha generado por la hidrólisis de la base conjugada también puede disociar para generar anión benzoato y un protón. La, el pH de la solución, ¿sí? Va a depender de las concentraciones y de estas dos reacciones, de la de hidrólisis o de la constante de disociación ácida. Yo aquí puedo calcular la concentración analítica de anión benzoato que se formó producto de, de la neutralización como 100 mililitros del ácido por 0,1 molar y lo tengo en 200 mililitros de solución. Es decir, la concentración de la base conjugada que se formó como producto de la neutralización es igual a 0,05 molar. Fíjense aquí que, eh, producto, eh, el ácido benzoico de la estequiometría de la hidrólisis, la concentración que tenga de ácido benzoico va a ser igual a la concentración de oxidrilos. La concentración de benzoato, ¿sí? Que yo tenga en el medio va a provenir o de, eh, va a ser igual al benzoato o a la concentración de el ácido benzoico que aparezca eh, producto de la hidrólisis. Es decir, todo el ánion benzoato que yo tengo en el medio o va, o bien va a estar disociado como ánion benzoato o bien va a estar, eh, como ácido benzoico producto de la reacción de hidrólisis. Esto es lo que se denomina balance de masa. O sea, todo lo que yo tengo de la base conjugada la voy, me va a aparecer como la concentración que me quede en el equilibrio o bien lo voy a tener como ácido benzoico. Entonces, de aquí, de esta ecuación, yo puedo despejar la concentración de equilibrio del ánion benzoato como su concentración analítica menos la concentración de ácido benzoico en el equilibrio. La concentración de ácido benzoico en el equilibrio, a su vez, de estas reacciones igual a la concentración de oxidrilos. Entonces, la concentración de ánion benzoato va a ser igual a la concentración analítica del ánion benzoato menos la concentración de oxidrilos. Reemplazo esta concentración de ánion benzoato en la K de hidrólisis y eso me queda igual a, fíjense acá, estas dos concentraciones dijimos que son iguales por esta ecuación. Me va a quedar la concentración de oxidrilos al cuadrado, estoy reemplazando acá, dividido la concentración de benzoato en el equilibrio que es igual a la concentración analítica de ánion benzoato menos la concentración de equilibrio de oxidrilos. aquí, como tengo una reacción de hidrólisis, el pH va a ser básico, no va a ser neutro como en el caso del ácido fuerte, entonces la concentración de oxidrilo la puedo en principio despreciarla frente a la concentración analítica del ánion benzoato. Entonces, la concentración de oxidrilos de la reacción de hidrólisis la voy a poder despejar como la raíz cuadrada por la cada de hidrólisis por la concentración del ánion benzoato. Reemplazando la cada de hidrólisis y la concentración de la base conjugada, la concentración analítica que es 0,05, llegó a que la concentración de oxidrilos es de 2,8 por 10 a la menos 6. Fíjense que se justifica la aproximación que hicimos, 2,8 que le reste a 0,05, 2,8 por 10 a la menos 6 prácticamente no tiene ningún valor, ¿sí? No representa nada restarle esa concentración de oxidrilos a 0,05 molar y de esta manera el POH me da 5,5. Recordemos que el pH más POH es igual a 14. De ahí el pH es 8,44. Ese sería el punto de equivalencia. Luciano, cuando estás cerca del punto de equivalencia, justamente no podés despreciar la concentración de los protones del agua, entonces tenés que hacer ecuación cuadrástica, ahí no podés despreciar, cuando estás a unas gotas del punto de equivalencia. En ese punto tenés que hacer balance de masa y balance de carga. Camila, el pH es igual a pKa cuando, porque la concentración de ácido y base conjugada son las mismas, ¿sí? En este punto es un punto característico este punto aquí, fíjate que la concentración del anion benzoato es igual a la concentración de ácido benzoico. Entonces, aquí, en la ecuación de Henderson, estas dos concentraciones son iguales, se simplifica, te queda el logaritmo de 1 y por lo tanto el pH es igual al pKa. Porque, Camila, la estequiometría es 1 a 1 entre el ácido benzoico y el hidróxido de sodio. Vos tenés como dato que la titulación es de 100 mililitros de ácido benzoico 0,1 molar. Es decir, 100 mililitros por 0,1 quiere decir que tenés inicialmente 10 milimoles de ácido. El punto de equivalencia lo vas a alcanzar cuando agregues 10 mililitros, 10 milimoles de base que corresponden a los 100 mililitros que calculamos aquí. ¿Sí? Ahora, ¿en qué punto las dos, estas dos concentraciones se hacen iguales? Si yo tengo 10 milimoles de ácido, ¿sí? y cuando la mitad del ácido se haya transformado en su base conjugada, voy a tener aquí las mismas concentraciones. Eso lo vas a lograr cuando hayas agregado la mitad del volumen necesario para llegar al punto de equivalencia. Que eso es lo que corresponde a este punto. Cuando agregaste 50 mililitros de base por eso lo primero que hicimos Camila fue calcular cuántos mililitros de base necesito para llegar al punto de equivalencia. En este caso necesité 100 como la estequiometría es 1 a 1, ¿sí? En el volumen medio entre el punto inicial y el punto de equivalencia en ese punto este como la estequiometría es 1 a 1 y las concentraciones de las dos especies son iguales por eso puedes calcular los 50 mililitros. Si no tendrías que plantear un sistema de ecuaciones donde vos decís plantear para qué volumen de base para qué volumen de base estas dos concentraciones lo que podrías plantearte es qué volumen de base tengo que agregar para que la concentración de benzoato que se me forma sea igual a la concentración de ácido benzoico que me queda sin reaccionar. Eso lo podés calcular si querés. O sea tendrías que plantear un sistema de ecuaciones donde vas a poner cuántos milimoles de ácido benzoico tengo 100 por 0,1 tiene que menos el volumen de la base por la molaridad de la base tiene que ser igual a la concentración de benzoato que se forma que va a ser igual a volumen de base por 0,1 ahí te queda si despejas volumen de base te va a dar 50 mililitros eso va a tener que ver también que sea 50 mililitros o el volumen que te dé va a ser función de la molaridad de la base que estés usando en este caso el ácido y la base tienen la misma molaridad alguna otra duda bien bueno vamos para el exceso nos pedía 110 mililitros para 110 mililitros tenemos un exceso de 10 mililitros de base la concentración de oxidrilo que me queda en exceso va a ser igual a los mililitros que me que me pasé del punto de equivalencia que son 10 por 0,1 y en qué volumen lo tengo en los 100 mililitros de la muestra inicial más los 110 mililitros de base que agregué eso me da una concentración de 4,7 por 10 a la menos 3 de hidroxilos con lo cual el pH en ese punto equivale en ese punto es de 11,67 acá tienen una tablita de el pH en función de los mililitros de base que se gastaron fíjense que este es el punto de equivalencia y este es el punto característico que se denomina punto de inflexión que es el punto donde tenemos la máxima capacidad amortiguadora tenemos la misma cantidad de ácido que de base conjugada los 50 mililitros Tamara es el punto donde tenés la misma concentración de ácido que de base conjugada entonces te queda que el pH es igual al pKa porque en la ecuación de Henderson te queda el logaritmo en base 10 de 1 que es 0 bueno acá tienen lo mismo que estuvimos lo tienen en una tabla tienen más puntos y ahí tienen graficada lo que es la curva de titulación aquí para los 50 mililitros es un punto característico fíjense que ahí cambia la curvatura de la curva de cóncava pasa a ser convexa cambia la forma de la curva de la gráfica de la curva de titulación ese es un punto característico no Tamara no es la mitad no lo podés generalizar porque depende de la justamente de lo que les estaba explicando que tenés que hacer plantear la igualdad de las concentraciones de ácido y base conjugada eso va a ser la mitad si la concentración de las dos del ácido y de la base son iguales si la concentración es distinta no va a ser la mitad mira bueno acá hay otro ejemplo dice construya la curva de titulación de ácido acético 0,1 molar con una K de 1,7 por 10 a la menos 5 que se valora con un hidróxido de sodio 0,1 molar dice calcular o sea ahí tendría que calcular el pH para 0 10 25 50 y 50.1 mililitros de base ahí les dejo como tarea que vean el ejemplo 14.3 en la página 332 del libro que le pasó Jorge Elina está resuelto no exactamente con estos mismos mililitros no me recuerdo bien si la molaridad es la misma pero me parece que sí me parece que en vez de 50 eran 100 una cosa así eso se los dejo para que lo vean del libro que está planteado está resuelto y es muy similar a ese ejercicio vamos a ver nosotros en el punto B vamos a ver ahora construir la curva de titulación de 50 mililitros de ácido acético 1 por 10 a la menos 3 la constante de disociación es 1,7 por 10 a la menos 5 como ya vimos y se está valorando con un hidroxido de sodio que es 1 por 10 a la menos 3 bueno cálculen el pH inicial ustedes ahí me gustaría por favor cálculen el pH inicial 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 Gracias. 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 Sí, del punto B, chicos. ¿Qué diferencia hay entre 3,88 y 3,91? Revisen los de 3,88. Gracias. 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 Camila, ahí tenés un problemita. Lo que dice Leo, lo que dice Luciano, si sacás la concentración inicial del ácido sobre la concentración del ácido, justamente este ejemplo está puesto por eso. La concentración del ácido acético es 1 por 10 a la menos 3. Si haces esa relación, ves que te da menor que 100, como te están diciendo tus compañeros. Gracias. 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 Bueno, fíjense que aquí tienen planteado este segundo ejercicio, 50 mililitros de ácido acético, 1 por 10 a la menos 3, con un hidróxido que es 1 por 10 a la menos 3. La K del ácido es 1,7 por 10 a la menos 5. Tenemos planteada la reacción de neutralización entre el ácido acético y la base que me va a dar el acetato más agua. La K del equilibrio de esta reacción de neutralización es igual a la concentración de acetato dividido ácido acético por la concentración de oxidrilos, multiplico y divido por protones y me da que la K del equilibrio tiene un valor de 1,7 por 10 a la 9, lo que me indica que la reacción entre el analito y el agente titulante se completa. Dicho de otra forma, la titulación es factible. Por otro lado, tengo cuántos mililitros necesito para llegar al punto de equivalencia. 50 mililitros, calculo aquí, tengo 50 mililitros del ácido por 1 por 10 a la menos 3, divido por el volumen, por la molaridad de la base y obtengo que el punto de equivalencia va a estar en 50 mililitros. Entonces, el punto característico de nuevo aquí va a estar, digamos, cuando haya agregado la mitad de esta base, porque la estequiometría entre el ácido y la base es 1 a 1. Entonces, si yo necesito 50 mililitros para neutralizar todo el ácido a toda su base conjugada, cuando agregue 25 mililitros voy a tener la mitad del ácido y, o sea, la mitad del ácido se va a ver transformado en su base conjugada. Bueno, entonces, lo primero que hacemos aquí es calcular el pH inicial para 0 mililitros de la base, planteamos la disociación del ácido como la concentración analítica inicial del ácido acético menos X que hidrolisa, eso va a generar X moles de acetato y X moles de protones. Por la estequiometría de la reacción en el equilibrio, lo que voy a tener de acetato y de protones van a ser iguales y la concentración de ácido acético que me va a quedar sin reaccionar va a ser igual a la concentración analítica del ácido acético menos la concentración de protones producida por la disociación acético menos la concentración de protones producida por la disociación ácida. Reemplazo esta expresión en la constante de la constante de disociación ácida. Estas dos concentraciones aquí son iguales, acá me falta un cuadrado, acá. Entonces, acá me queda un cuadrado dividido la concentración de ácido acético que queda sin reaccionar, que es la concentración analítica menos la concentración de los protones. Como la concentración analítica dividido la Ka me da 58, que es menor a 100, no puedo despreciar esta concentración inicial, esta disociación de los protones frente a la concentración de ácido acético. Entonces, tengo que resolver aquí la ecuación cuadrática. resolviendo esa ecuación cuadrática, llego a que la concentración de los protones es 1,21 por 10 a la menos 4 y su pH es 3,91. A diferencia de los 3,88 que les estaba dando a todos, que era sin resolver la ecuación cuadrática. Esa es la diferencia entre los valores que les daban de 3,88 y 3,91. Bueno, como queda un minuto, vamos a dejar esta sala y nos volvemos a conectar. Bien. Bueno, entonces estábamos aquí en que la concentración de ácido acético en el equilibrio es igual a la concentración analítica. No, ya no queda nadie en espera, entraron todos. Bien. Estábamos aquí que la concentración en el equilibrio es igual a la concentración analítica, le resto la concentración de los protones teniendo en cuenta la disociación del ácido y le sumo la concentración de oxidrilo porque por cada mol de acetato que se hidrolice va a generar un mol de acético y la estiometría entre el acético y el oxidrilo es uno a uno. Para el anión acetato, planteo que su concentración en el equilibrio va a ser igual a la concentración analítica. Por cada mol de ácido acético se genera un mol de acetato, así que por eso sumo la concentración de los protones y resto la concentración de los oxidrilos porque por cada mol de acetato que se disocia por cada mol que se disocia por cada mol de acetato que hidroliza, ¿sí? Este, se genera un mol de oxidrilo y entraría reestato. Entonces, como el pH en que estamos, yo ya sé que el pH inicial, ustedes me dijeron que era para... El pH inicial nos dio 3,91, es decir, estamos a pH ácido. Por lo tanto, haciendo la misma consideración que hicimos antes en el ejercicio anterior, podemos despreciar la concentración de oxidrilos, va a ser mucho menor que 10 a la menos 7. Aquí tienen el cálculo de las concentraciones analíticas de las especies. La concentración analítica de ácido acético que me queda cuando agregue 10 mililitros de base va a ser igual. 50 mililitros por 1 por 10 a la menos 3 responde a... O responde a los milimoles de ácido acético inicial. 50 por 1 por 10 a la menos 3, eso nos da que tenemos 0,05. 0,05 milimoles de ácido, menos los 10 mililitros de base que estoy considerando, que tienen una concentración 1 por 10 a la menos 3, dividido 50 mililitros de la muestra más 10 mililitros de base que agregue. Eso me da una concentración analítica del ácido acético remanente de 6,66 por 10 a la menos 4. De la misma forma, calculo la concentración analítica del ácido acético. Como agregue 10 mililitros de base, esa base va a generar la misma cantidad de milimoles de ácido acético. Eso corresponde a 1,6 por 10 a la menos 4. Entonces, la Ka va a ser igual a la concentración de acetato, que es igual a la concentración analítica de acetato, que la acabamos de calcular, como 1,66 por 10 a la menos 4, más la concentración de los protones, por la concentración de los protones, dividida la concentración de equilibrio de ácido acético que todavía no se neutralizó. Fíjense que, como no podemos utilizar, no podemos hacer, no podemos depreciar esa concentración de protones, fíjense que acá la concentración de protones me da 4,8 por 10 a la menos 5, ¿sí? Están, es un orden próximo a este valor, y eso lo definí cuando hice en la primera parte del ejercicio, cuando calculé la concentración inicial del ácido sobre la Ka que me dio menor que 100, ahí yo ya sé que tengo que hacer los cálculos exactos. De esta manera, el pH me da 4,31. Para los 25 mililitros de base, ahí hacemos de nuevo las cuentas de la concentración analítica de ácido y de base conjugada, que me da para los dos, fíjense que ese es el punto característico, que las dos concentraciones son iguales, y es igual a 3,33 por 10 a la menos 4. Entonces, la concentración de ácido y de base conjugada, de acuerdo a las ecuaciones de equilibrio que presentamos en la transparencia anterior, a esta, a estas dos, teniendo en cuenta eso, reemplazo en la constante de disociación ácida, y fíjense que el pH me da 4,8. Mientras que, si yo hubiera aplicado la ecuación de Henderson, el pH me hubiera dado 4,76. Esa es la diferencia. Esto es, se hubiera considerado la ecuación de Henderson, y esto es haciendo los cálculos exactos. En general, nosotros en los exámenes o en las evaluaciones, generalmente pedimos algunos puntos de la curva de titulación, y solemos pedirnos que nos hagan la curva de titulación a mano alzada. Eso es que ustedes ya saben que en el punto medio, entre el pH inicial y el punto de equivalencia, ese pH va a ser igual, aproximadamente igual, al PKA. Porque entre 4,76 y 4,8, a los fines de hacer una curva mano alzada, no hay gran diferencia. Bueno, para 50 mililitros de la base, tenemos la hidrólisis, en los 50 mililitros de la base, ya estamos en el punto de equivalencia, todo el ácido se transformó en la base conjugada, acá tienen la concentración analítica de la base conjugada, tenemos la reacción de hidrólisis, con un valor de 5,7 por 10 a la menos 10, la constante de disociación de hidrólisis, por otro lado tenemos la disociación del ácido que se genera producto de la hidrólisis, tenemos las ecuaciones, qué igualdades podemos plantear, por la hidrólisis del acetato, la concentración del ácido acético y la concentración de oxidrilos en el equilibrio va a ser igual y la concentración de acetato que me queda en el medio, ese acetato va a estar como anión acetato o como ácido acético, o sea, todo el anión acetato que se genera en el medio, que su concentración es 5 por 10 a la menos 4, que esa sería la concentración analítica, o bien va a estar como anión acetato o bien va a estar como ácido acético producto de la hidrólisis, ¿no? Entonces de aquí podemos despejar la concentración de anión acetato en el equilibrio, que es igual a la concentración analítica del anión acetato, menos la concentración de ácido acético. Como la concentración de ácido acético es igual a la del oxidrilo, me queda esta ecuación que la reemplazo en la ecuación de hidrólisis, acá estas dos concentraciones son iguales, ahí aparece un cuadrado, y esta es la concentración de equilibrio del anión acetato. O calculo la ecuación de precio de la concentración de oxidrilo frente a la concentración analítica de acetato o bien cálculo la ecuación cuadrática. Fíjense que aquí la concentración de oxidrilo es 5,3 por 10 a la menos 7, que es mucho menor que la concentración analítica de la acetato, que es 5 por 10 a la menos 4. Entonces, esta concentración de oxidrilo la puedo depreciar frente a la concentración analítica de la acetato. Por ahí, digamos, lo que pueden hacer es en una primera medida despreciar esta concentración y luego verificar que el error no sea sustancia. De ahí calculan el pH y fíjense que para 50 mililitros de base el pH es 7,73. Bueno, cuando tenemos exceso los 50.10 mililitros de base el pH va a estar dado por la concentración de oxidrilo que tenga en exceso que sería los 0,10 por la molaridad de la base dividido el volumen total esto da 9,9 por 10 a la menos 7 cuyo pH es igual a 7,99. Bueno, fíjense aquí tenemos a ustedes les queda de tarea ver la curva A que es una curva más concentrada y esta es la curva B que es la que acabamos de desarrollar si la diferencia fíjense aquí cómo cambia la curva de titulación el punto de equivalencia para las dos curvas tanto para la solución de la valoración de un ácido acético 0,1 con hidróxido de sodio 0,1 como para la del ácido acético 1 por 10 a la menos 3 con hidróxido 1 por 10 a la menos 3 el punto de equivalencia está en el mismo valor 50 mililitros de base sin embargo fíjense que el punto de equivalencia difiere ¿por qué difiere? les pregunto para que me contesten en el chat ¿a qué se debe? que el pH en el punto de equivalencia cambia ¿no? 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 bueno aquí en el chat le están diciendo que una está más diluida que la otra ¿sí? entonces al estar más diluida una que la otra va a generar más o menos aniones hidróxidos ¿sí? en la curva B que está más diluida ¿sí? va a tener tengo una concentración de ácido acético menor y voy a tener una concentración de base conjugada menor entonces por ende la hidrólisis de esa de esa sal ¿sí? va a generar una concentración de oxidrilo que este va a hacer que el pH sea menor que cuando está más concentrado fíjense que cuando veíamos titulación de óxido reducción la concentración del analito y del agente titulante prácticamente no tenían un gran efecto en la curva de titulación en cambio aquí sí va a cambiar bueno ahí tienen la la gráfica de la curva de titulación de un ácido débil si yo tengo un ácido débil en el Hermeyer y en la bureta tengo una base fuerte el punto de equivalencia no va a ser siete como en el ácido fuerte sino que va a estar desplazado hacia mayores pH debido a la reacción de hidrólisis que acabamos de analizar bueno ahí tenemos el efecto que tiene la utilización de una solución titulante de distinta concentración mientras más diluida sea menor va a ser el salto después del punto de equivalencia en este caso es la influencia de la concentración de un ácido débil sobre la forma de la curva de valoración de una base fuerte o sea tengo un ácido débil que lo estoy valorando con un ácido débil que lo estoy valorando con una base fuerte en función de la concentración de la base fuerte si esa base cambia la concentración de esa base lo que me va a generar es un menor salto cuando sea más diluida bueno aquí tenemos la influencia que tiene el valor del pKa o sea la constante disociación ácida de la valoración de un ácido débil fíjense aquí el ácido fuerte es la primera curva donde la reacción entre el ácido y la base es completa porque el ácido está totalmente disociado a medida que el ácido se hace más débil fíjense cómo va cambiando la forma de la curva y va a llegar un punto por ejemplo en esta de pKa igual a8 donde o esta vamos al extremo a la a este ácido que tiene una constante disociación un pKa de 10 prácticamente chicos ahí no se ve salto en la curva de titulación para que esta para que la titulación sea factible yo necesito tener aquí un salto en la curva de titulación justamente para poder elegir un indicador que sea apropiado para la titulación bueno en esta transparencia tenemos una comparación una comparación entre la titulación de un ácido fuerte y la titulación de un ácido débil en el ácido fuerte que tenemos lo que está escrito con rojo si tenemos este sería la reacción entre el ácido y la base el punto de equivalencia si es un ácido fuerte con una base fuerte el punto de equivalencia va a estar dado en 7 porque no hay reacciones de no hay reacción de hidrólisis de 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 los aniones y de los cationes que se forman producto de la reacción de neutralización mientras que para un ácido débil si fíjense que acá tenemos lo que estábamos diciendo este punto característico que se da a la mitad este punto que es ese punto característico que estábamos hablando que se da a la mitad de el volumen de que se da a la mitad de el volumen necesario para alcanzar el punto de equivalencia es decir en este punto la concentración del ácido y de la base conjugada son iguales entonces el ph aproximadamente va a ser igual al pk digo digo aproximadamente igual porque va a depender no es cierto ese ph en forma exacta ya vimos que si puedo hacer cálculos aproximados el ph va a ser igual al pk y si no va a estar en el orden del pk si tengo que usar las ecuaciones exactas lo que quiero que vean en esta parte es que aquí justamente hay un cambio de lo que les decía antes hay un cambio de curvatura antes de llegar al ph igual a pk fíjense que tenemos esta forma así cóncava y aquí se hace convexa viene cóncava y se hace convexa es decir ahí cambia la curvatura ese es un punto característico porque ahí justamente cuando hemos agregado la mitad del agente titulante esa tenemos en ese punto la máxima capacidad amortiguadora la otra diferencia que tenemos es que si estoy valorando un ácido débil con una base fuerte el ph del punto de equivalencia no va a coincidir con 7 sino que va a estar desplazado justamente por la reacción de hidrólisis que estuvimos viendo que ocurre en el punto de equivalencia bueno entonces en esta gráfica vemos la diferencia en cómo sería la forma de la curva de titulación de un ácido fuerte con respecto a la valoración de un ácido débil ¿alguna pregunta hasta aquí? pero fue una consulta ahí está poniendo que digamos el punto de inflexión de la curva el ph igual al pk ¿no? pero si mal recuerdo recién vimos que no son iguales en toda la dilución claro claro justamente eso es lo que te acabo de decir que si vos podés usar ecuaciones aproximadas el ph va a ser igual al pk siempre y cuando que la concentración del ácido sobre la k sea mayor que 100 si eso no se cumple el ph va a ser aproximadamente igual al pk fíjate que cuando recién calculamos en este ejercicio que estuvimos resolviendo la diferencia era bueno no me vuelvo lo tengo yo aquí la diferencia era el ph exacto nos daba 4,8 y el ph aproximado nos daba 4,76 entonces te decía que cuando vos grafiques a mano alzada entre 4,8 y 4,76 no hay gran variación o sea que este punto va a estar si vos lo graficas en 4,76 en realidad el valor exacto es un chiquitito más arriba pero no te va a cambiar sustancialmente la forma de la curva de titulación les pido que cuando abran el micrófono se identifiquen porque si no no sé con quién estoy hablando no sé si quedó claro el que me estaba preguntando otra pregunta profe cuando quien es perdón Rafael Rafael si Rafael otra pregunta usted cuando se dice a mano alza que se refiere yo tengo un concepto de mano alzada que me parece que no es el mismo que a mano alzada significa mira fíjate vos en el ejercicio anterior en el que acabamos de resolver si en el del ácido acético 50 mililitros de ácido acético uno por diez a la menos tres molas el ejercicio que estuvimos resolviendo el pH inicial me daba 3 como 91 entonces quiere decir que yo acá voy a empezar este punto en vez de estar ahí me va a venir acá voy a dibujar este punto que prácticamente es 4 ese va a ser mi pH inicial para 10 mililitros de la muestra no lo voy a calcular porque directamente me paso al punto de inflexión que es aproximadamente 4,8 o sea que de acá si voy a pasar a 4,8 que va a ser un punto un poquito más arriba que este porque esto por ahí debe ser 5 o sea voy a tener este punto de 4 prácticamente el otro punto de 5 calcule el pH del punto de equivalencia es 7,73 o sea que si esto es 7 va a estar un poquito por encima por acá casi llegando a 8 y para cuando agregue 50.1 es 7,99 es decir casi 8 entonces yo voy a unir esos puntos sabiendo que la gráfica tiene esta forma entonces voy a unir 4 voy a venir cóncavo hasta los 4 con 76 o 4,8 de ahí cambio yo la curvatura y llego al punto de equivalencia que es 7,73 y de ahí sé que tengo que subir hasta los 7,99 que corresponden a 50.1 y de ahí en adelante va a seguir aumentando el pH a media que aumente la cantidad de base que sea mano alzada lo que estamos diciendo lo que quiere decir es que vos respetes esta forma que tiene la curva ¿sí? que no acá no saltes de 4 me hagas una recta que me llegues acá y que después saltes o sea que unas 4 con una recta que unas 4 con 4 con 8 y de ahí te vayas a 7 con 77 o sea que conozcas que entre el pH inicial y el punto de equivalencia tenés un buffer que por lo tanto tenés esta inflexión en la curva ¿sí? que pasas de una cóncava a una convexa que toda esta zona tenés un amortiguador eso significa mano alzada que no te pongas a graficar punto a punto esta gráfica que tiene todos estos puntitos no es a mano alzada porque tenés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 puntos para unir no es a mano alzada está bien está bien ahora le han tenido otro concepto de mano alzada por eso ¿qué pensabas vos de mano alzada? no porque yo vengo de un colegio técnico y el concepto de mano alzada que nosotros manejamos no es digamos no es parecido lo que comenta o de otra cosa o sea mano alzada es como que hagas una cuestión esquemática claro pero un esquema teniendo en cuenta o sea que no hagas un esquema de base a ácido o que dibuques los 5 puntos en el eje coordenado y la forma de la curva claro exactamente o sea que para hacer la mano alzada que tengas dos o tres puntos característicos por eso justamente este el del punto de inflexión es un punto característico porque aunque no sea el cálculo exacto vos sabes que ahí la curva cambia de curvatura el otro punto que tienes que sacar es el punto equivalencia para para saber para saber digamos que ph tienes en el punto de equivalencia y ya sabes que del punto de equivalencia para arriba el ph te va a subir si en los exámenes cuando decimos a mano alzada es mínimamente que sepas la forma que tiene esa curva hay gente que no hace esta curva en forma de s sino que bueno dibuja cualquier cosa y todas las titulaciones todas las curvas de titulaciones son similares entonces si vos no sabes identificar la forma que tiene la curva de titulación si es una complejometría si es una redox si es una ácido base es como el eje de la materia entonces si no sabes dibujar la curva de titulación es como que no has entendido todos los conceptos esta unidad es la más complicada de todo el programa porque tiene muchos pequeños detalles muchas cosas pequeñas que hay que recordar muchos equilibrios que tener en cuenta cómo calcular los ph cuando utilizas una ecuación o no bueno esto estamos viendo primero hemos empezado con el ácido fuerte y el ácido débil ahora la semana que viene vamos a ver los sistemas polipróticos donde aparece una complejida más porque aparecen más puntos de equivalencia en este caso tenemos un único punto de equivalencia porque tenemos un único protón ácido o una base digamos no sé si hay alguien más tiene alguna duda bueno acá está lo del corredor de error lo que vimos la clase anterior la línea entera es para un ácido para un ácido débil y la línea punteada es para el ácido clorhídrico bueno igualmente ahí están los corredores de error y cómo seleccionar el indicador lo mismo que vimos el concepto en la clase anterior no es cierto podemos calcular el corredor de error como el 0.1% del error de la titulación calcular el volumen antes del punto de equivalencia y después del punto de equivalencia que corresponde a un error de 0.1 y este calcular estos dos h y observar los indicadores que viren en ese rango todos los indicadores que viren en este rango si este van a ser apropiados para para no cometer un error superior al 0.1% bien si no hay dudas hasta aquí bueno acá tenemos justamente yo les di dos las dos valoraciones de ácidos acá tienen un ejemplo que es construir la curva de titulación de 50 mililitros de amoníaco 0.1 molar con ácido clorhídrico 0.1 molar para una base ahí tienen la KB de la base y para una solución de hidróxido de sodio 0.1 molar con ácido clorhídrico 0.1 molar ahí para para ayudarse un poquito para poder resolver este ejercicio les sugiero que vean el ejemplo 14.4 en la página 337 de el del libro que le pasó Jorge aquí tienen mira Lucas la curva de titulación vos la la dibujas para justamente encontrar el indicador apropiado para esa valoración si vos no tenés la concentración de la especie si no tenés la concentración del analito no podés hacer la curva de titulación la curva de titulación la haces como para ver cómo es la forma que tiene y hacer la elección del indicador apropiado lo que nosotros hacemos en realidad en analítica la curva de titulación la hacemos para calcular para saber cómo varía la curva y elegir un indicador apropiado pero en el laboratorio lo que hacemos es valernos de estas reacciones de neutralización para resolver una situación problemática o sea la curva de titulación la calculamos para elegir el indicador pero una vez que ya conocemos cómo es aproximadamente la forma de la curva de titulación y el error que podemos cometer nosotros lo que vamos a intentar es resolver la composición de una mezcla que puede ser una mezcla ácida o puede estar constituida por una sola especie bueno acá tienen los cálculos para el ítem A bueno y ahí tienen la forma que tendría la curva de titulación si valoramos la línea entera corresponde a la valoración de 50 mililitros de amoníaco 0,1 molar y la línea punteada corresponde a la valoración del hidróxido de sodio la otra corresponde hidróxido de sodio con ácido prohídrico bueno vamos a dejar acá intenten hacer este ejercicio que ya tienen las herramientas para hacerlo y la semana que viene vamos a estar viendo me parece que el lunes pueden pueden tratar de resolver este ejercicio también y ya el lunes entra el lunes es feriado me parece que es puente así que creo que si el lunes es feriado el jueves empezaríamos con los ácidos polipróticos titulación de un ácido poliprótico con una base fuerte yo les pido que revisen todo lo que vimos hoy dado que ahora se complica un poco más porque tenemos varios protones que pueden ser neutralizados entonces veríamos el sistema poliprótico para la semana que viene los que tengan tiempo pueden leer acá tienen recuerden que esto es una ayuda este se pueden ayudar se pueden leer lo del libro y después pasaríamos a las mezclas ácidas mira Camila no tengo una fecha de examen todavía dado que este sistema que estamos por el cual les estoy dando la por lo como lo estamos haciendo virtual lleva bastante tiempo tanto subir todo este material fíjense que bueno todos los que le subí hoy lo tuve que resolver sacarle foto recortarlo y pegarlo lleva mucho tiempo y además tenemos el 9 de junio turno de examen entonces tengo que preparar el examen con esta modalidad virtual para el 9 de junio así que la fecha que vamos a tener o sea una vez que nosotros terminemos de ver el teórico no vamos a tener clases porque nos vamos a abocar con Jorge Lina una vez que terminemos tanto el teórico como el práctico nos vamos a abocar a preparar los exámenes finales y los parciales de regularidad así que una fecha o sea va a ser antes que termine el cuatrimestre todo también va a depender del tiempo que nos lleve cargar en el sistema todas las preguntas entonces no te puedo dar hoy una fecha porque en realidad estamos después del 9 del 6 sí porque lo primero es la fecha de examen del turno repartido sería después del 9 del 6 sí lo que les sugiero es que estudien y que se vayan preparando para que bueno cuando llegue más o menos tengamos algunos ejercicios cargados vamos a vamos a indicarle la fecha pero por ahora no tenemos nada vamos al día con lo que con el día a día vamos el día a día bueno chicos que tengan un buen vamos a